Música 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 Peluches trajo limoncitos de su finca A dólar a dólar Música 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 ¡Vaya, venga! Sigo, venga, venga, venga. ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡A las 6 de la mañana! a donde van a ir señoras no es la despedida ah que bueno como? no va a ir usted mañana vamos a ir todo la entrada de baño van a ver varios? varios van a ir vamos a tratar de ver como se va vamos a ir todo la entrada ah que bueno que bueno me llega bien ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Estamos en la Plaza Libertad! ¡Muy alegre, por cierto!